¿Qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social, es decir, en la burocracia omnipotente que actúa, o dice actuar, en nombre del proletariado y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. El comunismo libertario se basa en la autoorganización por el proletariado de toda su vida. El anarco-sindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. Han escrito los anarquistas algunas de las páginas más aleccionadoras en la historia de la emancipación humana, de la lucha por la libertad y la igualdad. Los proletarios explotados y los revolucionarios de todo el mundo deben conocer estas páginas, que los historiadores del poder han intentado arrancar. Deben saber, deben analizar, por qué la historia de la revolución social española es parte esencial de su historia. Las enseñanzas de ayer deben servir a la lucha de hoy y de mañana. Las presidentes de la extensión naturales Las presidentes de la Última information